... Regresamos a esta edición del cierre en la que estamos analizando la situación trágica, si se quiere, de la emigración forzada de niños de Centroamérica hacia Estados Unidos. Estamos dialogando con Cristian Mundiate, vía Skype desde Honduras, con Alejandra Gordillo, vía telefónica en Guatemala, y con Hermes González en Costa Rica. Hermes, lo que nos anotaba antes Alejandra creo que es muy explícito, hay una campaña a veces de estímulo basado en una ley que promovió el presidente Bush para que la gente crea que hay posibilidades de emigrar a Estados Unidos. Es que esto es una realidad en todo Centroamérica, la emigración ilegal que ha habido con adultos, con personas mayores anteriormente, como dije ya, esto quedó detrás de la historia y el negocio del tráfico y trata de personas ha sido muy notorio en toda Centroamérica y el país que más ha recibido toda esta persona, porque es un país de tránsito, es México. Detrás de esta situación de tráfico y trata de personas puede haber tráfico de órganos. Eso es más grave aún. Pueden haber niños desaparecidos incluso que hayan salido de sus países hacia México, hacia Estados Unidos y haya sido por tráfico de órganos. O sea, la situación es mucho más grave de lo que estamos pensando. Las organizaciones de derechos humanos y de atención a migrantes en Centroamérica debemos estar muy alerta en esto y vuelvo a insistir que todas las organizaciones centroamericanas de derechos humanos pidamos a los presidentes de nuestros países que se declare una emergencia, una emergencia nacional en cada país de atención a los niños migrantes y de atención a la niñez. Esta niñez que está emigrando a los Estados Unidos es el futuro de nuestros países. Cristian, ¿hay alguna posibilidad, algún indicio de que detrás de este tránsito exista, por ejemplo, la posibilidad de que haya tránsito de órganos? Bueno, mire, hasta el momento se han encontrado un par de casos, creo, reportados en México, pero tenemos que tener más evidencia lo que sí y eso es uno de los temas que más lamentamos. Datos exactos tenemos de los que están en Estados Unidos bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, de las personas, de los niños y grupos familiares que se encuentran en México bajo la custodia del gobierno mexicano. Sin embargo, claro que hay cierto número de niños y familias que se ha perdido, digamos, el contacto, finalmente no se saben en qué fase están, en dónde están. Y eso es precisamente para el caso de Honduras lo que se está tratando de activar. Aquí el sistema de Naciones Unidas está fuertemente apoyando los esfuerzos nacionales, quien está liderando por el tipo y el carácter de la emergencia, que hago un paréntesis para mencionar que ya el gobierno hondureño declaró un estado de emergencia por esta situación desde ya más o menos dos semanas. Entonces, Naciones Unidas está dando una respuesta a la emergencia por ser un tema más vinculado con la protección y garantía de derechos humanos a personas menores de 18 años o de niños y niñas acompañadas por grupos familiares. UNICEF está encabezando la respuesta y lo vemos en varias etapas. La primera etapa, que es la etapa de recepción en el país, la estamos trabajando en apoyo, como ya digo, al esfuerzo del gobierno, la UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones. Déjame interrumpirte, para ir a Guatemala, para preguntarle a Cristian, ¿hay una reunión eventual entre los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador con el presidente Obama dentro de poco? ¿Qué posibilidades efectivas podría salir de esta reunión? Alejandra, perdón. Sí, usted me cambia el nombre. Perdón, disculpa. No, pues definitivamente yo creo que ya siendo realistas y ya involucrados con el sistema americano y la coyuntura política nos estamos dando cuenta, definitivamente, que la postura del presidente es una postura ejecutiva a nivel personal y que muchos de los ofrecimientos de presupuesto, de ayudas y de extensión de su presupuesto para invertir en ciertos rubros que se han ofrecido, tanto por él como por el vicepresidente que ha visitado nuestra región. Se ven truncados en cuanto a la postura de las cámaras, ¿verdad? que son procesos legislativos que tienen que seguirse para, como en todos nuestros países, para aprobación de presupuestos, ampliaciones de presupuestos, asimilaciones y vemos ya una negativa férrea. Vimos el caso de McKay donde se menciona de que no se iba a dar ningún aporte a Guatemala mientras sigan enviando niños, que fue una postura para mí un poco deshumana. Pero vemos que actualmente con la Cámara de Representantes, con 234 diputados republicanos y 201 demócratas, vemos un ambiente hostil con dificultad. Este año se cambia la Cámara de Representantes. El presidente ya hemos visto en anteriores ocasiones que las buenas intenciones de la reforma migratoria o las falsas esperanzas, podríamos decir, se han quedado en eso y que actualmente nunca tuvo, no tiene, ni va a tener los votos por una reforma migratoria y entonces creemos que obviamente es necesaria la postura de los presidentes de Centroamérica frente al presidente de Estados Unidos para dar un mensaje no solo a él, sino que al país entero de Estados Unidos, en cuanto al respeto de nuestra niñez, en cuanto a que no los vean como una amenaza, en cuanto a que tengan más sensibilidad. Habíamos leído una columna en el año dos años que decía que se pone a prueba la moralidad de Estados Unidos, en este caso tenemos que tener una postura unida, pero tenemos que tener claro que la coyuntura política actual, lo que busca parte de los republicanos es desgastar al presidente y los demócratas lo que buscan es tratar de lavarse la cara en este tema. Vamos a verlo ahora desde otro punto de vista en nuestro próximo segmento porque obviamente también es un problema que compete a la sociedad norteamericana. Vamos a un corte comercial y regresamos a nuestro último segmento en esta edición de Alcierre. Gracias. 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 Gracias.